Londres, Gran Bretaña. Cuatro de la madrugada del lunes 20 de noviembre de 1989. Nancy Quintana, oriunda de Caracas, Venezuela, es incapaz de conciliar el sueño. Desesperada, se levanta para tomar agua y pierde el conocimiento. Poco después, al despertarse, no puede creer lo que ve. Atónita, Nancy observa las paredes que la envuelven y reconoce una de las habitaciones de la antigua casona caraqueña, en la que pasó gran parte de su infancia. Entonces, se da cuenta que se halla a miles de kilómetros del apartamento inglés, donde minutos antes se había desmayado. La Casa Radio presenta En Shock, el programa que cada semana narra historias extraordinarias del mundo real. Hechos escalofriantes que incluso a los más incrédulos dejarán En Shock. Conducido por Lisandro Castro No era la primera vez que Nancy regresaba a esa casa. En más de una ocasión soñó que deambulaba por sus pasillos. Se sentaba en el comedor y se acostaba en aquel cuarto, que de niña le causaba terror. Pero esta vez no parecía tratarse de una simple pesadilla. Aún muy pálida, sin recuperarse del todo, la joven Quintana comenzó a recorrer el familiar lugar. Un bolero sonaba de fondo. Podía sentir el olor a rancio que emanaba de los muebles. Retratos familiares, juguetes abandonados, adornos de mal gusto, el viejo televisor. La casa no había cambiado nada. Y se encontró con algo aún más aterrador. No estaba sola. Sentada en la mecedora. En el salón, una dama la saludaba. Hola Nancy. Qué bueno es tenerte en casa. Le dijo su abuela Nina Wallis. Aunque mucho más joven de lo que la recordaba. Poco después, vio también a su abuelo Eduardo. Concentrado sin despegarse como era habitual en él del televisor. La señorita Quintana no supo con exactitud cómo ni cuándo regresó a su apartamento en Inglaterra. Los episodios de insomnio, seguidos por pérdidas de conciencia y alucinaciones, empezaron a repetirse todas las noches. Y Nancy se dedicó a registrar en un diario con detalle todo lo sucedido, incluyendo las conversaciones que entablaba con los fantasmales habitantes de la casa. Pero años más tarde, el miércoles 18 de noviembre de 1992, tras días de ausentarse en el trabajo y sin ninguna explicación y no contestar el teléfono, conocidos de Nancy entraron a su apartamento. La cama sin hacer, restos de jabón en el lavamanos. Pero Nancy no estaba allí. Solo su diario, con los relatos sobre las visitas nocturnas a la casa en Venezuela. Nancy Quintana nunca apareció, ni se encontró rastro de ella en Londres. Si bien lectores de su diario lo consideran una evidencia de apariciones de espíritus y viajes en el tiempo, algunos especialistas interpretan los relatos como alucinaciones producidas por una experiencia traumática. Pero hay algo que haría dudar incluso al más escéptico. Un periodista, al investigar sobre la casa de la infancia de Nancy, propiedad de la familia Wallis, supo que en horas de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, el día después del último registro en el diario, la casona había sido demolida. La Casa Radio presentó El Shock, el programa que cada semana narra historias extraordinarias del mundo real. Hechos escalofriantes que incluso a los más incrédulos dejarán el shock. Les narró Lisandro Castro. La Casa Radio presentó al Gracias por ver el video.